Hola chicos hoy estaremos hablando de Diversifiet e Alcare. Diversifiet se fundó en 1998. Código de Diversifiet DHC. Precio de inversión de DHC es ahora de 1.44 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de DHC. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del vídeo para obtener más información.